Yo soy Groot. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Yo soy... ok, no voy a estar hablando en Groot todo el video. Como sabemos, en unos días se estrena la serie Yo Soy Groot, una serie de cortos que sigue a nuestro tronquito favorito. Aún no estoy seguro si la serie es canon, según James Gunn no, y que según esto ocurre en la Tierra 314, o Tierra Pi, como el director la llamó. ¡Demonios, Gunn! ¡Eres realmente un genio! Pero Marvel dice que sí es canon, como que está revuelto. Pero bueno, canon o no, no está de más conocer mejor a este personaje. Así que bueno, no esperemos más y... ¡comencemos! Creado por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby, Groot apareció por primera vez en Tales to Astonish número 13 en noviembre de 1960. E inició apareciendo como un villano. Pero años más tarde, harían a Groot un personaje noble y heroico que se unió a los guardianes de la galaxia. Nacido en el planeta X, Groot era un coloso de flora, pero no se llevaba bien con sus compañeros. Prefería estar con los llamados mamíferos de mantenimiento, criaturas que eran maltratadas en ese planeta. Por proteger a los mamíferos, Groot mató a uno de los suyos, liberó a un sujeto humano y fue exiliado. Sin lugar a donde ir, Groot comenzó a explorar otras galaxias. De adulto, Groot se encontraba en el espacio Kree, donde fue capturado y encarcelado. Mientras estaba en la cárcel, conoció al Rocket Raccoon y formaron una estrecha amistad. Fueron asignados a un equipo de operaciones encubiertas dirigido por Peter Quill, alias Star-Lord. Su objetivo era atacar el planeta Hala y derrotar a Falnax. Por desgracia, el cuerpo de Groot fue destruido. Pero una ramita lo preservó y quedó bajo el cuidado de Rocket. Eventualmente, Groot volvió a crecer ayudando al equipo de Star-Lord. Y aunque lo volvieron a destruir, gracias a una ramita volvió a crecer. Y Groot siguió ayudando a los guardianes de la galaxia por un tiempo. Groot y Rocket vivieron algunas aventuras individualmente. Como por ejemplo ser atrapados en el Mojoverse y protagonizar un programa de televisión. Pero lo resolvieron. Pero se volvieron a unir a los guardianes de la galaxia y ayudaron a los vengadores a luchar contra Thanos. Thanos había conseguido el cubo cósmico y se unió a los Badoon, una especie de hermandad reptiliana. Thanos aparentemente destruyó a los ancianos del universo para así imponer su supremacía. Aparentemente, también mató a los vengadores y a los guardianes con el cubo cósmico. Pero no, realmente fueron enviados al Cancerverse, un lugar donde la vida derrotó a la muerte. Junto con los ancianos, Tony Stark descubrió que Thanos no tenía el cubo cósmico y que incluso tenía defecto. Creyó que no lo vimos. Pero sí. El coleccionista los ayuda a conseguir un arma capaz de destruir el cubo y volver a la Tierra. Lograron salir y ambos equipos derrotaron al Titán Loco y fue castigado por los ancianos. Después de que los guardianes le quitaran el simbionte Venom a Flash Thompson, este escaparía y se uniría a Groot por un tiempo. Pero claro, se lo quitarían luego luego. Los guardianes de la galaxia buscaron el Black Vortex, un antiguo artefacto que otorga poder. Groot, junto con Cyclops y Iceman, fueron capturados por Mr. Knife. Claro que lograron escapar y encontraron el Black Vortex. Groot fue sometido al poder de este artefacto y obtuvo poderes cósmicos. Y aunque rechazó estos poderes, su apariencia cambió ligeramente. Ahora su cuerpo tenía enredaderas coronadas por losas protectoras de madera. Es un papucho. Un tiempo después, Groot y Rocket fueron al Stoklad Ring, una ciudad en forma de anillo. Groot fue atacado por un anciano del universo llamado el Jardinero, quien le afirma a Groot que fue corrompido por los guardianes y se desvió de su verdadero propósito. El Jardinero destrozó a Groot y Rocket logró tomar una astilla y la plantó para que pudiera volver a crecer. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Pero el Jardinero tomó los restos de Groot e igualmente los plantó para crear su ejército de Flora. Pero el crecimiento de este ejército impidió que Groot creciera con normalidad. Sí, formando a Baby Groot. Los guardianes se enfrentaron al ejército de Flora. Groot logró curar al Jardinero ya que tenía un veneno que lo volvió loco. Y en cambio, el anciano lo regresó a su tamaño normal. Y no solo eso, ahora podía hablar oraciones completas, pero solo en tercera persona. Algún tiempo después, Nova le pidió ayuda a los guardianes para detener a los atletas olímpicos, que habían renacido como dioses rebeldes en busca de sangre. Groot se negó a ir debido a su preocupación por la seguridad de los demás. Los guardianes lograron detener a los Dark Olympians, pero el costo fue que perdieron a Star-Lord. ¡Noooo! Después de eso, Gamora se separó de los guardianes y formó su propio equipo de mercenarios. El equipo de Gamora planeaba asesinar a Rocket, pero Groot logró avisarle y detuvieron al rival de Rocket, Blackjack O'Hare. Star-Lord, que se encontraba en el planeta Murinus, donde estuvo 100 años, pero sin envejecer, volvió para anunciar que los Dark Olympians escaparon. Ambos equipos se unieron, pero por desgracia Groot fue carbonizado por un rayo de Zeus. Rocket le pidió al Príncipe de Poder que con la Gema del Poder lo regresara a la vida. Funcionó, pero el lenguaje de Groot se limitó de nuevo a Yo Soy Groot. Tras la derrota de los Dark Olympians, los guardianes fueron sancionados por el Consejo Galáctico como protectores a la luz de la creciente incertidumbre del paisaje galáctico. Incluso, les proporcionaron un cuartel general en la estación espacial Procenium. En holandés, Groot significa grande. Y como bien sabemos, Groot es un alien de gran tamaño. Como dije antes, Groot apareció en 1960, lo que significa que es más viejo que Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y otros personajes. Originalmente, Groot podía hablar con normalidad. Baby Groot es un embajador no oficial del Día de la Tierra. Marvel se unió con Disney Conservation Fund y Nature Conservancy para plantar un árbol cada vez que se usara el hashtag GrootDanceBump. Marvel considera a Groot el árbol más alto de la galaxia. Como recordaremos, Groot viene de un planeta lleno de árboles humanoide, dándole las siguientes habilidades. Regeneración, o algo así. Cuando es destruido, vuelve a crecer gracias a una ramita. Puede aumentar su tamaño a voluntad, al igual que extender sus extremidades. Fuerza y durabilidad sobrehumana. Cloroquinesis, por lo que puede controlar las plantas o su forma física. Tiene la habilidad de curar a otros, tal como curó al jardinero del veneno. Groot definitivamente es un personaje que hemos visto en múltiples lugares. En videojuegos como Lego Marvel Super Heroes, Marvel Avengers Alliance, Disney Infinity Marvel Super Heroes, Marvel Puzzle Quest, Marvel Contest of Champions, Marvel Future Fight, Marvel vs Capcom Infinite, Lego Marvel Super Heroes 2 y Fortnite, entre otros. En series como Los Vencadores, los héroes más poderosos del planeta, Ultimate Spider-Man, Avengers Assemble, Guardianes de la Galaxia y la nueva serie de Spider-Man. Por supuesto, en las películas del UCM con la voz de Vin Diesel en Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Thor, Love and Thunder y muy pronto lo volveremos a ver en la serie de cortos Yo Soy Groot, que se estrena el 10 de agosto de este año en Disney+. Y bueno, entertainers, eso sería todo lo que tienen que saber sobre Groot. Pero claro, como ustedes ya deben de saber, si conocen algún otro dato curioso o importante sobre el personaje, por favor coméntenlo. Pero bueno, al momento que estoy grabando este video, sigue siendo el día de Spider-Man, así que hagamos una pregunta relacionada al día. Me tientas, me tientas, hagámoslo. Díganme tres actores que hayan interpretado Spider-Man, eh, 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 que no sean ni Tobey Maguire, ni Andrew Garfield, ni Tom Holland. Y miren, para que vean que soy bueno con ustedes, también pueden ser actores que prestaron su voz para un proyecto de animación, de videojuegos, algo así. Pero menciónenme tres. Por lo mientras, síganme en todas mis redes sociales. Sí, una, dos, tres, estas tres, y... Una, dos, tres, estas tres. Y antes que nada, quiero mandarle un saludo a... Rodolfo Hernández, El Mercenario 2.0, y Andrés Moreno. Denle like y suscríbanse, o si no algo muy malo le pasará Groot en Guariones de la Galaxia volumen 3. Por lo mientras, yo me despido, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!